Hola, soy Jimena Luna y en este contexto actual de gran participación cívica y en un año de varias elecciones quiero animar a todas las personas con discapacidad a ejercer su derecho a voto y para quienes lo necesiten, hagan uso también del voto asistido. Quizás algunas personas puedan encontrarse con dificultades de accesibilidad en los locales de votación, como también me ha pasado tantas veces. Y frente a esto siempre deben exigir ejercer su derecho, por ejemplo, bajando el voto y urna si tu mesa está en otro piso. Lo importante es ejercer nuestro derecho.